Esta noche nos vamos junto a Fabio Ureña Ortiz a conocer las sorprendentes viviendas del futuro y cómo evitar los engaños inmobiliarios. Además, Altagracia Paulino, quien es la directora del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, nos mostrará el drama de aquellas familias que pierden sus viviendas de forma injusta. Vamos por la ciudad a conocer la realidad de una peligrosa cancha de baloncesto en plena avenida. Vamos, vamos a ver cómo anda nuestra ciudad. Una ciudad que, Ángel, de verdad que no nos hemos acostumbrado a lo que es el tráfico, el alto tránsito, ya no solo en las horas picos, sino en todo el día. Nuestro centro de la ciudad se ha convertido en un caos. Cada vez más torres, cada vez más plazas, cada vez más edificios, cada vez más colegios en la ciudad. Realmente hay una concentración de actividades en un espacio que está resultando ser pequeño. Producto también de la improvisación. Así, los mismos colegios. Los colegios son parte de la improvisación. Lugares residenciales, casas de familia que fueron convertidas en colegios. Y hoy son parte del caos. Quien vive al lado de un colegio solo disfruta las noches y los fines de semana porque durante el día, sobre todo las mañanas, se levantan mortificados. Le han cambiado la forma de levantarse y le han cambiado el ir al mediodía a su casa. Porque a la hora de retirar a los niños, yo creo que a quienes vamos a tener que involucrar y poner dentro de las escuelas, de los colegios, es a los padres. Porque se les olvida que hay niños que están buscando y que la conducta de ellos, o sea, como se comporten, es un reflejo de lo que mañana van a hacer sus hijos. Se comportan, lamentablemente, como quienes no les interesa educar. Algo lamentable. Lo que tendría que poner el ejemplo. Temas de ciudad. Y cada vez más ofertas de apartamentos especiales, como si fueran ofertas de supermercados, apartamentos en tanto, en todo lo otro. Y cada vez más engaños también, ¿verdad? Cada vez más fraude. De todo un poco. Tú sabes, uno de los engaños que no se plasma y que no se puede identificar en unos planos ni en una escritura, es el tema del eco en los apartamentos nuevos. El eco. ¿Habías escuchado de ellos? Eco, el eco. Ah, lamentablemente, y mucha gente, podríamos coincidir, en que se está perdiendo la intimidad dentro de los apartamentos, porque uno escucha lo de un apartamento en el otro. Eso me pasó a mí la semana pasada. ¿Haciendo qué? A las cinco de la mañana, yo escuchando lo que estaba pasando arriba. Ah. Yo me quedé, ¿qué? Esto no puede ser. Pero, veja. Así es. Mira, si tú no comentas eso, lo olvido, quedé con la boca abierta. Bueno, recordé ahora, y por eso te decía el comentario, porque hablando con unos amigos, se lo dije, y hicieron eso mismo que tú acabas de hacer, los recordaron. Al principio, me miraron como con un tono de, ¿qué tú estás diciendo? Pero luego, le llegó a la memoria momentos de conversaciones. No necesariamente a esa hora de la mañana, ¿verdad? Sí. Quizás lo que tú escuchaste. Sí, que escuché como una cámara, como que estaba con problemas de sonido. Bueno, hacía tiempo que ese tipo ya de la cama coja. Sí, sí. Se rompió una pata. Parece. Ya son muebles más duros, ya son. Pero cuándo, son bases. Pero cuántos temas de ciudad, de apartamento, de mobiliario. De ciudadanía. De ciudadanía. Realmente el tema de los apartamentos aquí, cada día debemos primero aprender a vivir en ellos. La gente no quiere aprender a vivir en ellos. Desde el hecho de cumplir con las cuotas de mantenimiento. Porque al cumplir con las cuotas de mantenimiento, se es un buen condomín y un buen vecino. Aquí hay gente que, hasta que no le pasan la notificación o no le cortan el servicio. Y muchos de los servicios son comunes. Entonces, lamentablemente, lo tienen ahora que poner como en el mural. Sí, en el mural. Se han inventado, se han empezado a colocar pizarras o murales para ir denunciando el inquilino, el compropietario, el condomín. También, Fabio. Que no está cumpliendo con su deber. Sobre eso que estás diciendo. Mucha gente que se muda a un apartamento con una condición económica determinada. En el camino suceden cosas. Ah. Entonces, ahí viene el problema de los atrasos. Sí, pero esos atrasos afectan a todos los del edificio. Sí, sí. Y lamentablemente, eso es una parte importante. Pero eso hay gente que no quiere vivir en apartamentos. No hay quien lo saque de su casa. Por ejemplo, con un amigo mío. Habemos de eso. Un amigo mío. Habemos de eso. Es que yo lo estoy mirando ahora, sí. Habemos de eso. Sí, sí, sí. Porque se pierde mucho la intimidad, se pierde mucho la libertad, la independencia. El tema de que la mayoría de los apartamentos no tienen ni siquiera tampoco donde parquear a los visitantes. Aquí se fue irresponsable aprobando edificios de vivienda familiar, o sea, de apartamentos privados, sin considerar a los visitantes. Claro, un país donde tampoco lo han hecho con las plazas comerciales, o con la conversión que se ha dado también de muchas calles que la han convertido en calles comerciales, y la acera la han cogido de parqueo. O sea, hoy el transeúnte no tiene la posibilidad de caminar en ella, porque está autoactualizada con los parqueos. Cuántas cosas, mucha gente perdiendo sus propiedades que calculan una cosa y entran en unos préstamos que en el camino no... Pero eso es parte del riesgo, el riesgo de la vida. Muchas veces uno proyecta futuro, y el futuro no le es de la misma condición a como se proyectó, porque también hay mucha gente que se han limitado en hacer cosas porque no ven hacia el futuro inmediato la posibilidad de obtener unos recursos, un dinero, y sin embargo le llega, y lo ven como un premio. Entonces, al no estar tan bien preparado en qué van a hacer con ese dinero, algunos los malgastan. Esos son los famosos viajes. Claro, nos vamos y después resolvemos. Un cumpleaños que se aproximaba y de repente el gasto fue superior. Le celebré el cumpleaños, son tres hijas, se lo celebré a una y se lo celebró a las otras dos. Ya ahí vienen los compromisos, pues vienen los celos. Pero, ¿cuántos temas de ciudad? ¿Te sale un buen programa de eso? Creo que sí. Creo que sí. Creo que podremos decir, vamos a hacer un programa donde hablemos de ciudadanía, donde hablemos de ciudad, pero hablemos también de conducta. Conducta ciudadana. Vamos. Si deseas comunicar de tu comunidad un hecho curioso o impresionante, un motivo de orgullo o una propuesta novedosa, comunícate al 829-548-1909 o escríbenos a través de nuestras redes sociales. Emidio Castro, administrador de empresas inmobiliarias y de la construcción, asesor en inversiones internacionales y vendedor profesional. Actualmente es consultor inmobiliario con inversionistas locales e internacionales. Hola, Fabio. Buenas tardes, Emidio. Hola, ¿cómo estás? Hasta ahora, gracias a Dios, todo en orden. Bien, bueno. Sintiendo el placer de compartir y de realmente poder conversar sobre el interés en el sector inmobiliario. Como gran conocedor de lo que es la comercialización de los bienes raíces, un negocio que siempre ha estado muy presente en nuestra economía, sobre todo por el concerniente al volumen que realmente representa y que nuestra economía cuando se habla de temas de volumen, de crecimiento, uno de los principales renglones que se considera es el sector inmobiliario. Claro. ¿Ese auge se ha mantenido siempre o estamos por un tema de momento? No, el mercado inmobiliario siempre ha tenido oscilaciones, altas y bajas, suben, bajan, dependiendo de los movimientos internacionales. Por ejemplo, tú recordarás que en el 2008 hubo una burbuja inmobiliaria a raíz de la venta internacional de lo que fueron las carteras sucias de la banca que vendió todas las hipotecas. Dijiste del proyecto Las Olas. Sí. Fíjate que Las Olas aún, aún no han despegado. De hecho, justo en el momento que él hace Marbella, es cuando está en su mayor auge esa mega tendencia a la valorización excesiva de ese mercado. Es que tenemos que entender algo, o sea, no es posible que el metro cuadrado de un país en construcción quintuplique en dólares, quintuplique en dólares el valor de la propiedad más suntuosa en la capital, o sea, cuando un metro cuadrado valía en Piantini o en Cacicazgo mil quinientos dólares el metro cuadrado de construcción, en Marbella te lo estaban vendiendo a tres mil quinientos, cuatro mil quinientos. Pero una situación ahí. El proyecto original, Metro. Metro Country Club. Hoy en día es un proyecto con muchos problemas. Muchas casas abandonadas. Se hablaba de que la debilidad de no tener la playa de frente y con la nueva ley de playa, o sea, del metraje que hay que separar. Sí. Los 60 metros. Los 60 metros ya de... Siempre habían estado. Siempre habían estado, pero de respeto, como se ratificaron y ya hoy tienen que respetarse. Pues entonces también eso trajo la limitante en el uso de la misma. Sí. Ahora, ¿tiene posibilidad de recuperación la zona? ¿O el tema playa sigue siendo tan importante y lo de la playa no hay manera de transformarlo para que la zona se vaya a un precio real de mercado? De hecho, el mercado impone. El mercado siempre impone. Fíjate que lo que pasó en el 2008 vino a repercutir aquí en el 2012. Pero el mercado lo impone. En el 2008, Estados Unidos, sobre todo la costa de la Florida, los precios se fueron. Pero una cosa estrepitosamente baja. A partir del 2012, comienzan a entrar en una realidad, en una estabilización de realidad del precio. Y entonces República Dominicana, en ese momento, cae totalmente. Nosotros tenemos también la condición como país que aunque estamos rodeados de playa, somos una isla, no todas las zonas geográficamente están desarrolladas. Cuando se desarrolla Samaná, producto de la apertura de la carretera, Juan Pablo II, al acercar como destino, Samaná, hace una explosión como polo turístico, que hoy por hoy todavía se siente la importancia. Ahora, ¿a quién afectó ese desarrollo? Afectó a Juan Dolio. A Juan Dolio y a Puerto Plata. Básicamente, el pueblo de Puerto Plata viene con otras condiciones. Sí. Por el tema climático. Sí, pero le dio un duro golpe a Puerto Plata, porque ya venía muy resentida de Juan Dolio y de Bávaro. Ok. Recuerda que Bávaro... Pero se recupera Punta Cana. Sí, pero el objetivo de Bávaro es no dejar crecer Samaná, porque en la medida que Samaná creciera, Bávaro le crecía. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Se crea toda una política de regularización, de documentación. Pero eso fue sucediendo porque, por un tema de desarrollo de inversores, o sea, de personas que no quisieron desarrollarla, o también ahí podríamos decir que existieron disposiciones de administración pública también que afectaron el desarrollo de Samaná. Sí, claro. Claro. Hay intereses, ¿cómo lo llaman intereses ocultos? Sí. Por ejemplo, el caso de Puerto Plata. Puerto Plata todavía al día de hoy se considera que no tenía las condiciones para hacer el destino turístico que se nos reflejó. Sí. Porque todo ese proyecto de apoyo económico era hacia la zona de Montecristi. Sí. Cuando originalmente se concibió a través del Banco Central. A través del Banco Central. Y una disposición de un interés muy particular es lo que lo lleva a que sea Puerto Plata. Ah, es correcto. Esto ha estado pagando las consecuencias. Sí. De ese error. Sí, porque, como tú sabes, los ministerios, el Ministerio de Turismo, básicamente impone la política de turismo en República Dominicana. Y va muy de la mano de los intereses del ministro. Si es un ministro orientado hacia el este, obviamente su política va a hacer beneficiar el este. Si es un político o un ministro que está orientado hacia el norte, vaya a beneficiar al norte. O al noreste, como es el caso de Samaná. O sea, sabe que también va a tener una influencia muy pesada el que ese político tenga las influencias necesarias con gobiernos internacionales. La zona noroeste de nuestro país se ha convertido en una zona de interés internacional. Correcto, por el tema de las ballenas. Mira, y con respecto a lo que son las obras que se están realizando en el Distrito Nacional, en el casco urbano, ¿qué condiciones tú entiendes que estamos sucediendo ahora mismo? ¿Se está sintiendo el tema de la nueva ley de lavado ante el desarrollo de esas obras? ¿O consideras que seguirán creciendo las torres, seguirán desarrollándose las torres y vendiendo? Van a seguir creciendo y vendiéndose. Pero ahora, bajo un esquema más transparente, aparecerán torres. Bueno, mira. Así como esta. Arpel. Sí, Arpel. Arpel es un grupo de constructores que tiene una muy buena calidad de construcción. Esa Perpiantini, hay otro alpera allá en Sarasota, que están prácticamente al mismo tiempo, haciendo una competencia muy fuerte también con otra constructora, como es el caso de Pedralbes y la gente de Villas Palmera y la gente de Logroval, que son constructores de tradición. Sí, son constructores con un amplio respeto y respaldo en el mercado. Sí, exacto. Tienen una cartera de inversores en lista de espera. Conozco el caso de... Esos son los grandes desarrolladores que dicen que venden los proyectos en planos. En planos. Pero... Porque ya crean el compromiso previo con el... No, y todo el mundo ya conoce su calidad. No, y se siente respaldado, resguardado, en que cuando entrega sus recursos de iniciales, pues tiene la garantía de que va a recibir la propiedad. La propiedad con lo que quiere. Con lo que quiere. Porque hay un tema muy delicado en dos bandas. Y que la ley de fideicomiso ha venido a... Como a corregir. Sí, no solamente a corregir, sino arbitrar de que tanto el inversionista que va a depositar esos iniciales reciba su propiedad como el ingeniero reciba las cuotas que el inversionista está dispuesto a pagar. O sea, que está comprometido a pagar. Exacto. Porque muchas veces hablamos cuando a alguien no le cumplen con la entrega de un bien inmueble. O sea, le prometen un plazo de construcción. Sin embargo, en ese... De 24 meses. De 24 meses. Pero vamos en el mes número 30. Y 6. Y 36. O sea, 6 meses, un año después. Y todavía no se le ha podido entregar la obra final por problemas en el desarrollo de la misma. Ahora, también hay constructores que han sido afectados porque los interesados y que han hecho las separaciones por una u otra condición, que también tenemos el inconveniente de algunas personas, algunas veces, cuando los adquirientes de los inmuebles, o sea, lo que han hecho las separaciones, a la hora entonces de hacer el pago final, o tienen problema para autorecibir el crédito. El crédito. A nivel bancario. No tienen la condición económica para soportar el valor de la compra. Y eso les obliga a tener un retraso. No, en las condiciones de pago. Y con las condiciones de pago, luego de haberla firmado... Luego de haberla firmado. Apostando y aprobando con otro, con quizás un momento de bonanza y para no perder la oportunidad. Hacen el compromiso, pero luego afectan el desarrollo de la obra también. Sí, claro. O sea, esto es como un doble parte en la cual ambos tienen que cuidarse. Y en esa parte entra el fideicomisionado, que es la persona que se encarga de administrar tanto, que la persona que está depositando los iniciales y las cuotas, cumpla, así como el ingeniero que está construyendo, cumpla con el plazo que se le pidió. En el caso, primero, de que el ingeniero sea el que falle, el fideicomiso adquiere de manera impositiva, la propiedad, la termina y la entrega a los adquirientes. En el caso de los adquirientes, no calificar por un asunto de que nuestra ley de riesgo financiero, hoy en día es una ley que se basa en la capacidad de crédito y no en la capacidad de producción del acreditado. Entonces, resulta que muchas veces una persona que pide un crédito pierde su capacidad de pago porque tiene más de un crédito. Más sin embargo, tiene otros ingresos que no son contabilizados. Entonces, tú dices, bueno, pero a veces, ¿cómo uno llega? Ese es un tema de la regla. Entonces, ahí el fideicomiso se encarga de ajustar esa condición para que la persona entonces pueda ser capaz de cumplir con el compromiso adquirido. Y si no puede aún así, entonces el fideicomiso se apodera de esa propiedad. Pero ya eso garantiza ambas partes. Y la completa. Ok. Y le entrega el dinero al ingeniero para que termine la obra con el tiempo requerido. Resulta que la persona que no pudo, simplemente eso se va a subasta y se revende. Y se le entrega la diferencia menos la penalización que lleva. Ok. Mire, mi tío. Y con respecto a lo que es los nuevos diseños, nosotros estamos ya siendo una ciudad que estamos actualizados. No, no. En cuanto a los diseños de construcción. Sí, sí, sí. Tanto en el sector de residencial, o sea, los apartamentos que son viviendas familiares, como el sector comercial. Con diseños muy distintivos en su infraestructura, las diferentes plazas comerciales de la ciudad capitalina hacen que cada una sea diferente de acuerdo a su dimensión y aspecto. Tal es el caso de la plaza Blue Mall, perfilada como una de las más imponentes. Zambil, cuya fachada hace referencia a una cúpula de cristal con silueta de pez. Megacentro, que es el centro comercial más grande de la zona oriental. Agoramall, diseñado bajo las medidas de sostenibilidad. Y Dantown, destacado por un acabado de extrema calidad. Te preguntaba sobre los diseños, porque uno se pregunta de repente ya, en el final de este compartir nuestro, y de darte las gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. En este momento, que esperamos, ¿verdad?, que nos sigamos actualizando de inmediato. Uno se pone a pensar, ¿cuáles serán o cómo serán los diseños a futuro, las casas del futuro? Encontrar un lugar donde descansar, refugiarnos o sentirnos protegidos es una necesidad de cada individuo o ser humano. Y a medida que pasan los años, la población sigue en crecimiento. Y hasta se estima que para el 2050, ésta sobrepasaría los 9 billones de habitantes a nivel mundial. ¿Pero cómo se alojaría esta gran población? Para muchos arquitectos y constructores, las viviendas del futuro serán las casas modulares, por su racionalización en el diseño y construcción. Estas casas, de la mano con los avances significativos de la tecnología, transformarían el diseño y la construcción de tu vivienda con mobiliarios totalmente inteligentes, elevando el estilo de vida a una nueva dimensión del confort, usando aplicaciones que tan solo con un dedo o un sencillo gesto, permitan facilitar nuestros requerimientos. Cuando regresemos, vamos por la ciudad hacia la peligrosa cancha de baloncesto. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda recoger de techos y patios todo objeto que pueda ser arrastrado por el fenómeno y conocer los refugios de tu sector. EGI, líder en energía limpia. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. En Vamos por la Ciudad, Fabio Ureña Ortiz llega a la calle Salcedo con Avenida México, donde ha descubierto una peligrosa cancha de baloncesto en plena calle. Curiosamente, miren lo que hemos encontrado, como si hubiese sido una sorpresa. Hablando de nuestra ciudad, vemos como niños están jugando en la acera y en la calle. Miren, miren los vehículos como les doblan ahí, miren. El niño apenas lo mira, ya él le perdió el temor. A ellos no le da temor jugar así ante el riesgo. Porque a estos sectores no se les toma en cuenta para los espacios públicos y para lograr que ellos tengan un centro de recreación que les permita su desarrollo, estamos frente a la parroquia San Felipe Diácono. Miren los vehículos como les doblan en esta esquina. Miren como se tuvo que parar, miren como el niño sigue hacia el medio de la calle, atento a su pelota, a su juego. Miren señores, vamos a ayudar aquí. Vamos a ayudar. Vamos. El vehículo le dobla, no le tiene el temor. Miren otro. Miren, miren, miren. Santo cielo. Miren como él sigue en el centro. Miren la guagua. Mira como dobla, mira esa guagua. Simplemente sigue en el medio. Ustedes están viendo que no es un vehículo cada equitiempo. Es el riesgo que esos niños, nosotros no hemos querido salir del vehículo para que ellos no sobreactúen ni dejen de hacer lo que están haciendo. Entonces, es el riesgo, lamentablemente, en el que se vive en nuestra ciudad. Cuando les decía que estábamos frente, mírenlo ahí, la parroquia San Felipe Diácono. Estamos a 30 metros de la Avenida México. O sea, no crean que estábamos muy aislados del centro. ¡Ay, mire cómo ese niño se cayó! ¡Mire cómo ese niño se cayó! ¡Ay, ay, 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 pero qué golpe se dio! Y por poco... ¡Mire, mira, está llorando, pero fue feo! Sí, se guayó. Ah, pero hasta acá cayó. Fue feo, feo. Bueno, vamos a tener que desmontarnos a ir a ver qué le pasó al niño para que ustedes vean cómo de repente uno se encuentra con situaciones y puede captar el momento preciso. Ahora, fue un guayón para crecimiento. El temor mío era que se haya dado con el content, lo cual no sucedió. Pero quiero que ustedes vean, vamos a enseñarles la distancia en la que estamos de la Avenida México con 30 de marzo. Mira ahora, como ya lo pararon, ya... No, no, ya él está guayadito, ahí ya... Él va a dejar de correr. Miren, miren la avenida, miren ahí. Miren lo que es la Avenida México. Esa es la Avenida México. Y esta es la iglesia en la esquina, en plena esquina. Esas son de las verdades de nuestra ciudad. A las cuales no nos debemos de acostumbrar. ¿Ustedes tienen una cancha aquí? Sí. ¿Dónde está? En ese solar de ahí. ¿Ahí? Sí. Enseñamela. Vamos, vamos a enseñar. Sí. Y... ¿Qué edad tú tienes? Dos. Ah, bueno. Lo que te ves jovencito, pero ya tiene los años. ¿Vos te has quemado todavía? ¿Eh? Tengo, voy pago. Tú sabes que tienes que estudiar. Eso es lo único tuyo. Claro. Lo que esté aquí adentro de la cabeza. Eso te lo lleva tú donde quiera que vayas. Después las otras cosas vienen y se van. Bueno, gracias. Está bien. Bueno. Cualquier cosa estamos aquí a la hora, mi don. Gracias. Bueno, señores. Esa es nuestra juventud. Esos son los verdaderos hombres del futuro. Pero mira. Curiosamente encontramos también algo que hay que decir y reconocer la tanda extendida. En el pleno centro de la ciudad. Cuando él nos dijo que hasta las cuatro de la tarde. Ahí se ve que es uno de los beneficiados. Por eso digo que nosotros no podemos calcular la vida solamente por nuestro beneficio, sino también descubrir cuáles son los verdaderos beneficiarios de las cosas. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI en temporada ciclónica recomienda recoger de techos y patios todo objeto que pueda ser arrastrado por el fenómeno y conocer los refugios de tu sector. EGI, líder en energía limpia. EGI, líder en energía. EGI, líder en energía. Altagracia Paulino, periodista y abogada. Con dos maestrías en Derecho Internacional y Diplomático y Derecho Administrativo del Estado con doble titulación y Global y Universidad de Salamanca. Es directora de ProConsumidor. Preparó una tesis doctoral sobre economía y derecho administrativo. Es directora del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor. Gracias. Gracias. Estamos hablando de un tema que le importa a la gente, El tema de las hipotecas, de los embargos sumadísimos, de las ventas en subasta rapidísimas de las casas, de las viviendas. Y el doctor David Laos descubrió que hay publicidad engañosa referida al tema. ¿Cuál es la situación real que hay ahora mismo con lo de la aplicación de la ley 189? Lo que pasa es que la ley no es vana per se, lo que pasa es que los jueces la han malinterpretado. Entonces en vez de impartir justicia, imparten injusticia. O sea, la ley es para promover las hipotecas, el sistema financiero para la vivienda, todo eso. Pero a la hora de aplicar, si usted está atrasado, se atrasa un mes o dos meses, el banco va donde lo somete a la justicia, lo lleva a legal. Y eso inmediatamente tiene que en 15 días, si usted no paga en 15 días, el juez decide en una acción sumadísima, sumadísima, decimos sumadísima porque no le da oportunidad a ti o al que está afectado a negociar la vivienda. No te da tiempo a buscar el dinero. En 15 días el juez a las 9 de la mañana emite una sentencia de embargo y a las 12 del día ya hay alguien con una subasta comprando la casa. Y entonces una cosa que hemos descubierto... En un periodo tan corto de tiempo. Así es. Entonces hemos descubierto que, por ejemplo, tú compras un apartamento para tú y tu esposa, compras supuestamente un seguro de vida, ese seguro de vida implica, implicaba hasta que descubrimos que no es así, que ese seguro de vida, si se moría uno de los cónyuges, ya la casa te quedaba a ti. Eso es lo que debe ser. Eso era lo que tú crees, lo que yo creía que debía ser. No es así. ¿Y qué es lo que estás aplicando? El supuesto seguro de vida, el banco lo cobra. Y si el hombre se murió, la mujer tiene que seguir pagando la hipoteca, pero ya el banco compra el seguro. Entonces si la mujer no puede seguir pagando la hipoteca, como es lo lógico, porque si el salario del hombre no está, tú no la puedes seguir pagando. Entonces el banco te lleva a legal, entonces te embargan la vida. O sea, el seguro de vida no es para cualquiera de los dos. El banco es el beneficiario, pero además de ser el beneficiario de la prima, de la póliza, del seguro, se queda también con la vivienda de la persona. O sea, se queda todavía con la hipoteca. Si la hipoteca no es, entonces... Sí, pero si te la lleva el juez porque tú te puedes pagar, se queda con la otra. Bueno, ya esa es la otra etapa. Lo que estaría incurriendo es un doble beneficio. El beneficio primero del cobro del seguro, de la póliza, y luego entonces el beneficio del crédito. Eso está pasando. Pero hay un tema de información muy grave. Una crisis de información. Nosotros apelamos, aprovechamos el medio para que la superintendencia de banco, la superintendencia de seguro, proconsumidor, revise los contratos de adhesión de esos préstamos, porque realmente hay cláusulas abusivas ahí. O sea, yo no creo, yo siempre creí y todo el mundo creía que los seguros de vida eran seguros. Indistintamente para cualquiera de los beneficiarios. Ah, sí, así, pero no para nada. Ahora dicen, David descubrió hoy, que ahora, cuando tú vas a reclamar, no, pero eso me tocaba a mí, yo no debo seguir pagando porque mi marido y yo pagamos un seguro de vida. Dicen, no, eso es si viene un terremoto, si viene una cosa. O sea, un seguro contra desastre, no un seguro de la vida. Sin embargo, antes de tú hacer un préstamo, lo primero que hace el banco es que te manda donde un médico, que un médico acepte un análisis. Hacérselo, sí. Si tú no pasas el análisis y no te hacen el préstamo, entonces, entonces ahí hay un engaño. Alta gracia. Vamos a continuar con este tema desde tu oficina. Las facilidades de préstamos hipotecarios de las diferentes entidades bancarias ha despertado la esperanza de aquellos que anhelan tener un techo propio. Pero según expertos consultados, dichas facilidades podrían terminar en un embargo inmobiliario sin la oportunidad de una negociación. Los préstamos hipotecarios deben existir y son buenos, o sea, eso no es malo. Ahora, hay un derecho que tiene la gente a la defensa. Si tú por hecho, por él, no pudiste pagar porque se te enfermó un niño, porque te operaron, debe haber un plazo y la ley del consumidor lo establece. Debe haber la posibilidad de tu negocio y de tu deuda. Y es que para Altagracia Paulino, quien es directora del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, la ley 189-11 no se está aplicando de forma equitativa. La aplicación de la misma no es la más justa. La ley no lo dice, pero sí lo hace en los jueces. Otro caso señalado son los seguros de vida por la vivienda, los cuales a la hora de venderlo a los consumidores oculta informaciones en perjuicio de los adquirientes. Cuando tú pagas un seguro de vida por la vivienda, o sea, tú y tu marido se metieron en un apartamento, una casa, lo que sea, uno paga un seguro de vida. La gente piensa que ese seguro de vida, si uno de los cónyuges se muere, ya tú no tienes que seguir pagando, porque es un seguro de vida, o sea, tú lo pagas. Descubrimos que no. Ese seguro de vida, supuestamente de vida, lo cobran los bancos. O sea, y cuando tú o tu marido se muere, el que queda vivo, tiene, primero, ya el banco cobró el seguro de vida, que era tuyo. Entonces tú tienes que seguir pagando la hipoteca. Y si tú no la pagas, te quitan el bien. Eso es lo que te está pasando en estos momentos. Y eso es criminal. Y es que según estos, se está ejerciendo una mala práctica judicial en materia de embargos en los tribunales dominicanos, lo que ha costado a muchas familias la pérdida del inmueble que con mucho sacrificio y esfuerzo han logrado adquirir. Nosotros sabemos también que de más en más muchos jueces están cambiando el criterio, pero todavía son muchos los que un inmueble que costó mucho sacrificio a una familia la están pasando a usura, a licitadores que por un precio viral, por el precio de una deuda, adquieren este inmueble para luego especular en el mercado como ellos. De Laos manifestó que esta mala práctica contrarresta la ley de fomento a la vivienda, la cual le da muchas facilidades a la banca, exigiéndola de muchos impuestos para que estos puedan financiar viviendas a precios razonables para que a ninguna familia dominicana le falte una vivienda. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si deseas comunicar de tu comunidad un hecho curioso o impresionante, un motivo de orgullo o una propuesta novedosa, comunícate al 829-548-1909 o escríbenos a través de nuestras redes sociales. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda recoger de techos y patios todo objeto que pueda ser arrastrado por el fenómeno y conocer los refugios de tu sector. EGI, líder en energía limpia. Ángel Puello, la verdad que sorprendido, creemos que conocemos cosas, pero como es la vida, todos los días aprendemos algo más. Estoy totalmente en shock con lo declarado con la doctora Altagracita Paulino. Yo lo escuchaba y no lo creía. Respecto a decirnos que en el caso de las pólizas de seguro, si hay un fallecido, no protege la propiedad por completo y libera del pago al viudo o la viuda. Sí, eso fue. Es algo que yo tengo que analizar. Sí, eso fue. Comprometo mañana, primera hora, darle seguimiento, porque también puede ser que existan malas interpretaciones. Nuestro código muchas veces es de interpretación. A ver si es que algunos jueces han malinterpretado esa ley, porque también existen muchos subterfugios jurídicos y elementos que se utilizan y eso puede dar al traste con casos específicos. Ahora, de que sea algo ya que se considere como tal, me sorprende. ¿Qué quiere decir que está pasando? Ahora, otra de las cosas que ella dijo, que me quedé en shock, fue el asunto ese de un atraso de una persona que deba y que en 15 días ya pueden hacer el... No, en 15 días se manda el embargo. Se manda el embargo. Pero el embargo se ejecuta, un ejemplo, a las 9 de la mañana del día en que se va a conocer y ya a las 12 del día la propiedad está en manos de un tercero. No, es que para eso... También es algo que... Para eso tiene que existir una... Deben de haber plazos. No, no, espera. Estoy hablando para... Ah, para que eso suceda. Deben existir los plazos, lo que tú dices. Pero para que suceda tan rápido, ya es una maquinaria que está preparada para hacer eso. O sea... Porque uno sabe que algunas veces, algunas propiedades que caen en cierta condición, existe la particularidad, como es el ser humano, de que algún abogado o alguien que tenga el conocimiento de la misma pueda hacer una puja, como se llama, cuando hay una venta en pública subasta y se aproveche de la condición, del conocer, del tener la información a mano. Pero eso es de los 15 días. Pero de que sea algo como tan establecido así, con esos plazos tan breves. No, 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 eso es terrible. O sea, quien tiene una falta de pago, automáticamente ya perdió su propiedad, porque si le es difícil pagar uno o dos meses. Sí. ¿Cómo será recuperar el total del financiamiento? En tres horas. No, 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 eso... O sea, hacerlo en tres horas, eso es imposible para quien no tenga la condición de poder pagar un atraso. Mira, oye, Métor, lo que acaba de decir la señora Altagracia Paulino, que fue directora de ProConsumidor, una persona con una credibilidad muy elevada. Y con un sentido social, o sea, como de ese tipo de persona que tiene esa condición de ayudar a los demás. Mira, lo que ella acaba de decir, sería la primera plana de los periódicos. O el castigo. O sea, pero en cuanto a destacar eso, o sea, lo que se acaba de decir hoy en Bahamón, sería primera plana de la prensa. Pero fuera de primera plana, yo diría que llama la atención para hasta llegar al castigo de aquellos que están actuando de esa manera. Pero yo creo que cuando menciono la primera plana, es por eso, porque lo que acaban de decir en Bahamón, con una difusión correcta, las autoridades podrían reaccionar y no se queda así, porque es serio, feo lo que acaba esa señora de decir, muy feo. Muy feo, muy feo. Bueno, mira, y el amigo Emilio también dijo sus cositas. Sí, reveló. Reveló el por qué en Juan Dolio hay una situación un tanto... Campaña, póngase su cinturón. Vamos a ponernos el cinturón para que vamos siempre. Vale, entonces, lo que dijo Emilio sobre lo de Juan Dolio. Sobre Juan Dolio, que ha sido afectado básicamente por la situación de... El desarrollo de Samaná. Ok. Mira, dentro de las cosas que yo digo que tenemos nosotros que tener observación, está en el respeto, en todo el sentido de la palabra, al espacio público. Vamos hacia una zona donde eso no se ha perdido, se nos ha quitado. ¡ dedicada a la tierra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.